Listen, un flow nuevo pa' que analicen Parto cada país que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta La gente rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los vestidos, de todas las maneras Parezco Goku con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí, sí También las de izquierdas Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone, pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí Llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura, la tipa Rompo el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía tú, te mando un flow de la auto que flipa Si te cero hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No te dan trae a los peligros nocturnos Ni a las pruebas que llegan con la oscuridad Pues mil caras a tu derecha Y en mil a tu izquierda Pero a ti, nada te pasará I'll be on the jumps No te pasará No te pasará No te pasará No me